Bueno, ya estamos conversando con Richard Weber. Richard, ¿cómo te va? Bienvenido. Muy bien, gracias, Cristian. ¿Cómo estás tú? Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por la exposición, por conversar con nosotros. Richard es profesor titular y director del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y además, cuéntanos tú, Richard. Además, pertenezco al Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, que es un instituto donde llevamos la ingeniería a distintas aplicaciones para tener impacto en el país, en muchas áreas muy diversas, salud, educación, muchas áreas de ingeniería, pero también seguridad ciudadana. Correcto, que por eso es el tema que nos convoca ahora para hablar con Richard de este tema de seguridad ciudadana, hablar del modelo basado en inteligencia artificial desarrollado acá, por supuesto, en nuestro país, que apoya el trabajo de los fiscales. No sé si ustedes vieron en algún momento, también nosotros lo comentamos en la radio, para poder ayudar a detectar estas estructuras criminales. ¿Cómo nace este proyecto? ¿Cómo surge esta iniciativa, Richard? Perfecto. Ya llevamos trabajando con el Ministerio Público hace cinco o seis años. En su momento partimos con una tesis, un trabajo muy académico. Hace tres años atrás decidimos, o nos dimos cuenta que había más potencial, decidimos presentar un proyecto FONDEF. Finalmente lo adjudicamos con el apoyo del ANIT y trabajamos varios investigadores y alumnos y alumnas en ese proyecto durante dos años, terminando con dos productos. Uno para la empresa SoSafe y lo otro para el Ministerio Público, que ahora se llama el Fiscal Heredia. Ajá, correcto. Famoso Fiscal Heredia, que ya ha tomado bastante renombre. Oye, entre paréntesis, por supuesto, felicitarte por el trabajo, porque ya tiene sus casos de éxito y que ha sido bastante comentado. ¿Cuál es la proyección futura de este tipo de herramientas? ¿Cómo lo visualizan ustedes? Bueno, aquí hay varios niveles de avanzar. Lo que pretendemos hacer es seguir investigando con el apoyo de un proyecto FONDEF que presentamos hace poco. No sabemos si lo vamos a adjudicar, pero en caso afirmativo tendríamos dos años más para seguir investigando, para seguir escalando el fiscal Heredia en distintos ámbitos. Uno, a nivel nacional. Otro, también llevarlo a otros tipos de delitos. Hasta el momento estudiamos solamente delitos contra la propiedad, pero en el siguiente proyecto también queremos analizar y ver cómo nos ayuda el fiscal Heredia en otros tipos de delitos. ¿Fiscal Heredia es una tecnología 100% desarrollada en Chile? Es más, en las universidades que pertenecen a ese proyecto que es la Universidad de Chile, la Universidad del Bío Bío y la Universidad de los Andes. Y ahí desarrollamos para el Ministerio Público básicamente dos productos. Uno usa inteligencia artificial y el otro usa lo que llamamos redes sociales. Ya estudiamos el comportamiento de personas en una red de sus contactos, contando esos dos elementos, nació el fiscal Heredia. ¿Y qué falta, Richard, para poder potenciar esta herramienta, para que sea ya de uso masivo a nivel de toda la fiscalía a nivel nacional? Perfecto. Aquí hay muchos deseos. Tenemos muchos deseos. Nos encontramos, junto con el equipo del SACFI, que pertenece al Ministerio Público, nos encontramos con muchas barreras. Entonces, en ese contexto puedo mencionar deseos que tenemos y que ojalá podamos resolver en los próximos meses y años. Uno es, por ejemplo, conseguir mayor calidad de datos. Hasta el momento usamos datos muy, muy básicos. Es muy importante entender. Usamos información muy básica del BUD, el Banco Unificado de Datos. Básicamente, los delitos del pasado. Y si con esos datos ya podemos predecir bien, imagínate, con otros datos adicionales. Por ejemplo, lo que nos interesa es enriquecer el BUD con datos de otras organizaciones. Por ejemplo, las policías, Gendarmería, Sename. Entonces, esos son organismos que aportan, que podrían aportar información muy valiosa. De esa forma, enriquecer al fiscal Heredia. También mencionar datos que se tienen en las comunidades, en las municipalidades. Ahí manejan mucha información relevante, pero muy local. Y esa información no nos llega. Entonces, ahí sería interesante pensar en formas, cómo enriquecer la base de datos que hoy usamos y que es muy, muy básica. Tú me contabas de que están postulando nuevos fondos, ¿verdad? Para poder seguir desarrollando la plataforma, el modelo de lenguaje. ¿En qué etapa está eso? Bueno, aquí hay distintas etapas de desarrollo. Lo que tenemos ahora es un primer piloto para un tipo de delito, que es el crimen organizado contra la propiedad. Por ejemplo, encerronas, portonazos, robo a casa y otros. En la siguiente etapa queremos escalar el sistema y llevarlo a un nivel que sea accesible para todas las fiscalías en todo el país. En ese momento trabajamos solamente con una oficina de la Fiscalía Nacional. Entonces, un desarrollo es llevarlo, por ejemplo, a un sistema en la nube, siempre guardando la seguridad de los datos, por supuesto. Pero otro desarrollo también sería extenderlo a otros tipos de delitos. Ya estamos viendo temas como estafas, homicidio, narcotráfico también. ¿Y ustedes tienen alguna meta como para llegar a eso? Porque nosotros supimos de que efectivamente el fiscal Heredia ya tuvo un caso de éxito, ya logró perfilar una red, digamos, de delincuentes y logró hacer el enlace para poder determinar que había una vinculación, una estructura. Eso ustedes lo proyectan, no solamente en esta plataforma, como tú me contabas, este tipo de delitos, sino en otros más. ¿Dónde más podría llegar a aplicarse? Como decía antes, en otros tipos de delitos, es lo que ya mencioné. Y también quiero agradecer, lo que tú decías, quiero agradecer el compromiso del Fiscal Nacional. Él mencionó la semana pasada el caso de los influencers, a la operación Influencio, como el primer gran éxito del fiscal Heredia. De la aplicación, ni siquiera nos dimos cuenta. Yo lo veo como un gran paso, porque la Fiscalía lo aplicó solo, sin intervención nuestra. Entonces, el fiscal Heredia ya salió de la etapa del adolescente, ya se hizo adulto, ya corre solo. Genial, Richard. Yo de verdad estoy realmente impactado, estoy impresionado. Aprovecho de felicitarte públicamente por este desarrollo. ¿Cuánta gente hay involucrada en el fiscal Heredia, en el desarrollo, en la programación, aproximadamente? Bueno, contar primero el equipo del SACFI y del Ministerio Público, que son, yo diría, unos cinco o seis profesionales, que nos ayudaron mucho a lo largo de todo el proyecto, entregando datos, también compartiendo su experiencia, su conocimiento de los distintos fenómenos de los delitos. En el proyecto FONDEF, somos cuatro académicos, dos de la Universidad de Chile, uno de la Universidad del Bio Bio, y una académica de la Universidad de los Andes. Y nosotros cuatro trabajamos con entre 10 y 12 estudiantes, a distintos niveles, pregrado, magíster, doctorado. Perfecto, me parece genial. Richard, mira, yo estoy convencido de que esos fondos que ustedes están solicitando para seguir trabajando en el fiscal Heredia van a ser aprobados. Así que les deseo toda la suerte del mundo para que efectivamente sigamos contando con plataformas como la que ustedes desarrollaron, que es un hito no solamente a nivel nacional, sino que yo creo que es un hito a nivel global. Y es un tremendo ejemplo de desarrollo local para que se siga imitando en el resto de los países. Así que, Richard, de verdad, muchísimas gracias por la oportunidad de haber conversado contigo. Por favor, sigamos en contacto para seguir los pasos, digamos, y a lo mejor un fiscal Heredia 2.0, 3.0, y seguir acompañándolo en el tiempo para que este tipo de inteligencia artificial nos ayuden a lograr un mejor estilo de vida y una mejor tranquilidad. Muchas gracias, Cristian. Gracias por la invitación y la entrevista. Muy interesante. Y sigamos en contacto. Exactamente. Felicitaciones nuevamente. Y, por supuesto, le empezamos a seguir adelante. Quédate ahí conmigo, Richard. Y lo voy a encender a todo el equipo, por supuesto. Por favor, por favor. Y sigamos conversando más adelante para que sigamos proyectando este tipo de iniciativas. Y ustedes que nos están viendo, por supuesto, no se muevan. Quédense ahí. Seguimos con más tecnología. Acá en Icadget, de BioBioTV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!